Sí, yo creo que no hay diferencia entre las semanas, nuestro objetivo es el partido más cercano y queremos seguir haciendo las cosas bien y aprovechar esta buena dinámica que llevamos para conseguir una nueva victoria en casa que es muy importante para nosotros. Bien, bien, ya he entrenado con el equipo dos días, ya me encuentro bastante bien y nada, a ver si puedo estar esta semana, seguro que sí. Sí, sí, para mí es muy importante por lo que hice, yo el año que viene tengo contrato allí, es un partido un poco especial también porque hice amistad allí con casi todos y pues para mí sería importante jugar este partido y sobre todo hacerlo bien. Bueno, al final es lo que hablábamos, yo estaba tranquilo, al final lo hablábamos con Carlos que el año pasado también le pasaba a Leganés, que son dinámicas y una serie de partidos que llegan pocas veces, te meten gol y parece que el portero o igual te vas con malas sensaciones y por suerte para nosotros el otro día acabé con muy buenas sensaciones, el equipo mantuvo la portería cero y luego Mallorca también y para los porteros y para mí particularmente pues muy importante. Nada, la verdad que yo siempre lo he dicho, que a mí me ha sorprendido el apoyo que estamos teniendo todo el año, pensaba que no iba a ser tanto y oye, que a nosotros en los partidos de casa nos dan la vida, nos da, eso es lo que dije ayer, el empujón que nos hace falta en muchos momentos del partido, que igual el equipo no lo está pasando bien y que para nosotros es un lujo poder tenerles aquí, que vengan y que son muy importantes para nosotros y que hagan este esfuerzo con todos nosotros para conseguir los máximos puntos posibles.